Los medios de comunicación todos los días nos venden esta idea. Dictador igual a maldad. Hay que erradicar al dictador para erradicar la maldad. Así funciona la propaganda norteamericana. Pero este eje semántico, dictador, se usa en unos casos, pero en otros no. ¿Por qué son dictadores aquellos gobiernos que se oponen a las políticas injerencistas norteamericanas y los que las respaldan no lo son? La palabra dictadura comenzó a usarse con mayor énfasis en Latinoamérica desde los años 50. Los dictadores latinoamericanos fueron obra de Estados Unidos, financiados y preparados ideológicamente por ellos. Sí, eran dictadores, pero eran sus dictadores. Hoy, en pleno siglo XXI, nos quieren vender la idea que la única forma de llevar la democracia es derrocando las dictaduras de Latinoamérica. Pero estas raras dictaduras han ganado elecciones libres y democráticas y han avanzado más que en otros países en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Son raras estas dictaduras, donde la gente vive y disfruta de tranquilidad y progreso. Pero la historia nos dice lo contrario. Esos que andan queriendo la intervención extranjera deberían recordar que en Panamá, cuando secuestraron a Noriega, bombardearon el barrio El Chorrillo y 3.000 panameños murieron por la invasión. Y que hay de mozote en El Salvador, una de las masacres más mortíferas de la historia de América Latina, donde más de 1.000 salvadoreños fueron ejecutados por la Fuerza Armada Salvadoreña formada por la CIA en la Escuela de las Américas Panamá. ¿Y quién habla de eso? Preguntémonos, ¿esa es la verdadera libertad, guerra, muerte y destrucción? Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses.